...grandes, la parte de desarrollo y de investigación es como, digamos, se hace en cámaras ocultas, en lugares donde no permiten que nadie entre y lo hacen en una forma muy cerrada, muy hermética, especialmente las compañías internacionales, compañías grandes. Entonces la idea más bien es tener la investigación y más bien tratar de tener ideas de adentro y de afuera y combinarlas. Ustedes abren las puertas, las ventanas para que entran ideas por todas partes. Y es un ambiente mucho más creativo y tienen muchas ideas. Y luego lo que hacen es de pronto filtrarlas, pero se colocan las ideas internas con las, bueno, se combinan realmente las ideas internas con las externas y luego tratamos de sacar un nuevo producto para el mercado. O tal vez de pronto sacamos algo diferente a lo que pensábamos que íbamos a sacar. Y podría ser de pronto para su compañía, pero de pronto para un mercado totalmente diferente al que ustedes estaban buscando. De pronto también tiene una compañía nueva que tiene una idea. Ustedes la pueden integrar, digamos, a su compañía, a lo que ustedes están haciendo, al desarrollo del producto que tienen en mente. Entonces, pues digamos, la colaboración de todas es que ustedes puedan llegar a tener nuevas ideas. Como dije anteriormente, hay metodologías para llegar a una solución mucho más rápida. Y una de ellas, una muy compleja que no se conoce, no soy experto en esto, pero sí hemos trabajado con personas que trabajan con esto, se llama TRIS, se metió en Rusia, que básicamente es un método que se trabaja con contradicción. Por ejemplo, se trabaja con algo fuerte, pero suave. Algo grande, pero pequeño, es científico. Usted trata de explicar su problema, lo coloca, digamos, en el sistema de TRIS y luego trata de trabajar, pero entre más contradicciones tiene, entre más problemas tiene, usted trata de llegar a una solución. Yo sé que ustedes no van a ser experto en esto, pero sería interesante simplemente por trabajar con algo así como esto para que lo vieran en acción. Una vez que usted ya tiene, digamos, ya su idea, tiene que poner la prueba. Tiene que ver los prototipos. Por favor, traten de probar los prototipos lo más que puedan en condiciones reales, con personas, para ver cómo funciona. Traten de cometer la mayor cantidad de errores cuando tenga el prototipo, porque una vez ya el producto se lance, no es el momento de tener problemas. Es bueno hablar con personas de diferentes ambientes, diferentes personas que utilizan el mismo producto. Usted lo que tiene que hacer es, por ejemplo, presenta una nueva idea y las personas lo miran y hay alguien que le dice, yo ya había escuchado sobre esto, yo ya sabía sobre esto. Entonces, usted puede tener la mejor idea y en ese momento pierde todo. Entonces, prepárese para todo este tipo de cosas. Entonces, haga pruebas, realice pruebas, realice pruebas. Acuérdense que tiene que tener objetivos, tiene que tener metas. Uno de mis diseñadores es muy creativo, es un buen diseñador, que es lo que uno espera a él. Pero cuando llega algo difícil, un momento de dificultad, y hay veces, por ejemplo, el tamaño del logo no es así tan grande como debería ser, o algo más pequeño. Entonces, lo primero que hace es, en vez de cambiar el logo, cambia todo alrededor del logo, en vez de cambiar el logo. Entonces, él saca diez cosas diferentes. Entonces, esta persona, lo podríamos decir que es de la nueva generación, o sea, él trata como de pensar por fuera de lo normal. En alguna parte, usted va a preguntarse sobre nuevas ideas para su producto, sobre los procesos, y usted va a decir, bueno, realmente vale la pena proteger la propiedad intelectual. No sé si ustedes saben cómo funcionan las patentes. Primero tiene que, digamos, hacer la solicitud de una patente en su país. Es más o menos dos mil dólares, pero me imagino que varía de cada país. Y por supuesto que van a haber personas que van a venir a probar, digamos, su producto, para ver qué es lo que usted tiene, cuál es la idea. Luego tiene que hacer una solicitud para un tratado de una compañía. Ustedes van a hacer, ustedes lo que van a pedir es una extensión internacional. Por ejemplo, ustedes tienen una patente internacional. Ustedes dicen, no, ahora quiero, quiero la misma patente, pero ahora la quiero en los Estados Unidos, en Francia, en Australia, y eso ya le va a costar ocho mil dólares. Y tiene que hacerla en ocho meses. Si le pasa el tiempo límite de los ocho meses, entonces ya va a tener problemas porque ya no va a poder hacer eso. Porque ya no van a poder vender ese producto a lo del mundo. Entonces esto es muy crítico. Tiene que llegar y cumplir con estos tiempos. Por ejemplo, hay personas que han inventado algo y tienen ideas excelentes, pero ya están, por ejemplo, tienen doce meses para llenar las patentes y hay veces las personas no tienen el dinero para lo de la patente. Entonces ahí es donde las personas empiezan a correr, a encontrar un compañero o un socio y ahí es donde empiezan los problemas. La parte crítica es que después de que usted ya, usted tiene que coger, y luego después de, para cada país tiene que pedir una patente y aquí es donde se vuelve de pronto algo, de pronto caro. Porque para, entre, para cada país usted está pagando entre tres, cinco, ocho, ocho mil dólares para cada país, para tener su patente en cada país. Si usted quiere proteger su idea, pues digamos, en diferentes países, usted puede realmente gastarse cien mil dólares en un momento, o sea, sin pensarlo. Entonces ahí pues realmente depende si es algo que vale la pena para la compañía. O sea, si ese es un producto que realmente va a tener, digamos, esa salida y va a tener de pronto esa margen que va a devolver este dinero. Entonces, y pues digamos que esto le da valor a las compañías. Pero cuando usted, digamos, es una compañía pequeña, pues realmente no vale la pena hacer esto. En algunas compañías, por ejemplo, hacen esto, pero otras simplemente lo que hacen es tratar de ser los primeros en el mercado y simplemente mantienen innovando, innovando, sacando como los primeros productos. Entonces ahí tenemos que mirar eso, una mezcla de productos y mirar qué es lo mejor para cada compañía. En arena, nosotros hacemos muchas patentes. Por ejemplo, para algunos uniformes o para algunos accesorios de natación tenemos patentes, pero normalmente para nosotros no vale la pena. O sea, los gastos para proteger nuestras ideas en muchos países alrededor del mundo realmente no lo hacen muy viable. Entonces, porque si alguien, por ejemplo, si alguien copia nuestro producto en China o en Brasil, hay que ir a la corte, hay que presentar cargos y eso se vuelve, pues digamos, algo ya grandísimo. Entonces, es mejor de pronto invertir el dinero. Por ejemplo, estos 100 mil dólares de los que estábamos hablando, más bien invertirlos en investigación y desarrollo para estar sacando un nuevo producto al mercado. Y recuerden, los nuevos productos siguen saliendo más rápido y más rápido cada día. Y este es mi punto de vista, y algunos expertos le dirán lo mismo a ustedes, que la globalización ha conllevado a que se vean muchas cosas, muchos nuevos productos ahora. Y hay muchas más ideas ahora en el mercado. La innovación se reconoce como algo que es crítico para la vida y el crecimiento de las compañías. Y hay personas que se dedican netamente solamente a la innovación. Ok, también las tecnologías de comunicación son muy importantes. Por ejemplo, yo trabajo en un producto en Italia, y si yo le puedo pasar esta misma idea, por ejemplo, a mis colegas en los Estados Unidos, ellos se la pueden pasar luego a la gente en Hong Kong. Y para cuando yo llego por la mañana otra vez a la oficina, ya tengo dos equipos trabajando en ese producto mucho más rápido que si lo hiciera yo mismo. Entonces, a eso es a lo que nos referimos a veces con un producto que trabaja las 24 horas al día y las 7 días a la semana. Entonces, ya como pueden ver, hay mucho que está sucediendo. Y en este mundo tan acelerado de los productos, podemos ver que la tecnología está moviendo muy rápido y nos da muchas oportunidades para hacer muchas cosas. Y claro que los consumidores y las personas están acostumbradas, por ejemplo, a estar viendo nuevos productos que salen al mercado. Si ustedes ven un nuevo producto, ustedes ven un nuevo producto y lo quieren y lo compran, nosotros ya nos cansamos con, digamos, productos de 6 meses, ya no queremos sino las nuevas cosas, las innovaciones. Por supuesto, en algún momento van a fallar. Si ustedes leen libros sobre la innovación, menos del 10% de los proyectos son exitosos. O sea que el 90% de los proyectos fallan. No importa qué tan bueno sea. No importa qué tan buena sea su idea, qué tanto usted trabaja en ella, qué tantas horas le dedique, qué tan bueno sea el mercadeo, los estudios sobre los consumidores. Entonces, por alguna razón, si al consumidor no le gusta el producto. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es hacer un estudio sobre qué pasó, en dónde falló. Fue el producto, fue el precio, fue de pronto, como se colocó en el mercado, el lanzamiento de este. De pronto la forma en que no se promocionó, no expliqué bien el producto. Entonces, esto es un proceso normal y también puede ser de pronto algo que tiene que ver con tiempo. Entonces, si de pronto usted saca un producto que es demasiado nuevo y no se explica bien cómo funciona el producto, también va a fallar. Entonces, ahí, especialmente cuando miramos productos especializados. Y estos productos, hay veces, fallan en el mercado. Pero después de tres o cuatro años, de pronto ya la gente empieza a entender estos productos y de repente estos productos vuelven otra vez a explotar y se vuelven exitosos. Entonces, si usted llega muy temprano, de pronto la gente no está preparada. Y si usted llega muy tarde, pues ya alguien ya ha presentado ese producto. Entonces, el tiempo de pronto y el lugar exacto son muy importantes. Esa es la importancia, como dije anteriormente, de hablar con las personas, de las entrevistas. Entonces, si usted hace su plan de negocios, si usted lo hace todo, si usted lo hace, digamos, tiene un programma de tiempo para su idea, tiene que tenerlo en cuenta. Y usted tiene que tener en cuenta que los consumidores tienen que entender qué es lo que usted está haciendo y ser parte, de pronto, de la programación de su tiempo. Allá utilizan un programa que se llama Alcambas, que simplemente es, de pronto, es un programa de integración. Y usted lo que hace es, para cada idea, usted va a tener una idea, perdón, un plan para cada idea, un cronograma para cada idea y usted lo va a poner a prueba. Y usted va a mirar cuáles son las reacciones de las personas y usted empieza a adaptarse a estas reacciones. Entonces, esto es muy importante. Y aquí lo más importante, de pronto, es que tenemos que hablar con los clientes, con los consumidores. De acuérdense que se aprende mucho más de la derrota que de la victoria. Cuando todo está bien y el producto sale y hay éxito, pues es bueno, pero no se aprende mucho de eso. Pero se aprende, penosamente aprende mucho más de la derrota. Bueno, esto ya es algo más general sobre cómo podemos, de pronto, gerenciar la innovación. Y le voy a dar unas ideas sobre cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos ropa para la narración. Y esto es lo más innovador. Vamos a empezar con... Aquí tenemos un traje de baño. La razón por la cual existimos. Este es el que, digamos, está de moda ahora. Todos los medallistas del Olimpico nos hablan sobre este traje. Necesitamos los trajes más avanzados para el mercado. Y son productos bastante caros. Y cuestan hasta 500 dólares cada traje. Luego les voy a mostrar un video para que vean cómo funciona. Para que vean qué tan técnico es este traje. Y son productos más avanzados para el mercado. Y ya está. Ustedes pueden ver que esto es una tela que es bordada y pues aquí se tiene de alta tecnología, materiales muy caros. No sé si usted entiende todo lo que conlleva, digamos, producir este tramo. También fabricamos estos trajes en nuestras propias fábricas para proteger el conocimiento de cómo se fabrican estos trajes. Esta es una idea de cómo se fabrican estos trajes. Estos son trajes innovadores en el 2000 en Sydney, en Australia. Luego, digamos, el ciclo de vida de estos trajes es cuatro años. Para cada olímpico, pues entonces tenemos un traje diferente. Aquí vemos para el próximo olímpico, en el 2008 tenemos otro traje. En ese año pasó algo. Nuestra competencia principal sacó un traje nuevo que era muy innovador. Pero ahí había, digamos, una controversia grandísima sobre si estaba respetando las reglas de cómo, digamos, fabricar estos trajes. Pero pues para nosotros fue de todas formas un gran desastre. Entonces, digamos, perdimos los contratos con las federaciones y fue un gran problema. Lo que sucedió fue, nosotros reaccionamos a eso de inmediato. En el 2009, un año después, sacamos un traje que era mucho mejor y que era el traje más rápido que se había construido en ese momento, que se había fabricado. Y tenía, de pronto, una capa de polietireno o de plástico y la hacía mucho más rápido. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros reaccionamos. Eso puede haber sido el final de nuestra compañía, lo que nos pasó, ese fracaso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue poner todas nuestras mentes creativas a trabajar y viajamos por todo el mundo para buscar nuevas tecnologías de diferentes lugares. Y sacamos un traje que referenciamos y fue la que ganó más medallas que los otros trajes. Y luego hubo temas de administración sobre las reglas y luego modificaron las reglas, la Federación Internacional de los Olímpicos. Y luego dijeron que ya no iban a dejar estos tipos de trajes, ya no querían algo diferente para la Junta. Para lo mejor un poquito más largo, era más corto para la Junta. Y tiene que ser tela y hay ciertas reglas específicas sobre la permeabilidad de estos trajes. Entonces, en el 2012 sacamos otro traje, este ya es de fibra de carbono. Y pues era como, digamos que este era el que tenía mayor compresión para tener de pronto más corte en el agua. Y cada año ya empezamos a sacar nuevos trajes. Entonces, antes cada cuatro años pues lanzábamos un nuevo traje y ahora nos toca cada año. Entonces, el ciclo de vida de cada producto pues va cambiando. Y hoy en día es mucho más rápido de lo que era antes. Para desarrollar estos productos, como dije anteriormente, es una cadena de personas. Trabajamos con universidades en Francia, en Italia. Trabajamos con los fabricantes de tela en Italia. Trabajamos con las personas que hacen los tejidos. Tenemos de pronto máquinas para, digamos, hacer ciertos tipos de tejidos. Hablamos con las personas que están en natación, con los atletas. Hablamos con los profesionales para que nos den ideas sobre, pues digamos, qué se puede hacer con el desarrollo de estos trajes. Trabajamos con compañías de innovación en el Reino Unido. Y transferimos tecnologías desde la parte, digamos, del mercadeo. Y las llevamos de pronto a la parte, digamos, de la innovación de los trajes. Y trabajamos con diferentes personas alrededor del mundo. Bueno, ahora miremos, mire cómo se fabrican aquí la parte de cómo se fabrican los trajes. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, se realizan pruebas para ver qué tanta permeabilidad tienen los trajes. Cuando se desarrolla un traje. Primero la ponemos a prueba con atletas famosos. Vamos alrededor del mundo donde están entrenando los atletas. Y ponemos a prueba los trajes y entonces le preguntamos a ellos. Empezamos a modificar los patrones. Modificamos los ajustes. Bueno, lo bueno de las telas es que es fácil modificarlas. Ya cuando empezamos a trabajar con plástico se vuelve más caro y más difícil de realizar. Y estas son las fotos que hacemos cuando, por ejemplo, trabajamos aquí con pruebas en la Universidad de Ocran. Y luego también tenemos pruebas que realizamos por fuera de la compañía. Entonces, miramos aquí cómo, digamos, una persona que está en natación trabaja con esto y empezamos a ver qué tanto roce entre el agua y el traje. Miramos el impacto también cuando la persona clava. Y pues nosotros hacemos todas estas pruebas, pero por fuera de la compañía para tener resultados, digamos, que sean más acordes con la realidad. Y la idea es de pronto, pues, ayudarle a, digamos, a estos profesionales a ganar. Y este es el premio que nosotros tenemos, esta imagen de las personas que han ganado utilizando nuestros trajes. Entonces, muchas tecnologías. En el 2012, todos los trajes, bueno, este era un campeonato europeo y todos los trajes eran negros. Pero todas, todas las compañías tenían que tener trajes negros. Y nosotros volvimos a traer colores y ahora ya tenemos estos colores, miren la diferencia. Ya nadie usa negro. Hasta los hombres ya usan rosado. Ya, ya todo el mundo quiere expresarse a su manera por medio de los colores. ¿Y estos son los colores? Y los atletas. Los atletas, pues, quieren expresar su forma de ser. Y, pues, las chicas jóvenes quieren los rosados. Y, pues, las chicas jóvenes quieren los rosados.